Las Condes El evento considera grandes artistas en diferentes ramas de la danza. El Ballet Nacional Chileno, el Ballet de Cámara del Teatro Municipal de Santiago y la Street Dance de Power Peralta. Es un encuentro que convoca a las mejores compañías nacionales a presentarse una obra cada noche en distintos tipos de danza. La idea es hacer una muestra de las distintas facetas que tiene la danza en nuestro país. Este encuentro de danza se realiza por octavo año consecutivo en la comuna.